y lo que reste, lo vamos a hacer al último, un poquito más de limón, una naranja, una este... ¿Qué se llama esto? ¿Point? No, no es de eso, de eso de... ¿Persuit? ¿Cómo se llama en inglés? ¿En español? Córtale, córtale, garrate Lo que vamos a hacer... ¿Hizo un vídeo? Ayer, fui a las carreras de caballos, tempranito, y bueno, no pude... No, no tuve chance de hacer esto, entonces le pedí a mi esposa que las pusiera aquí de una vez a marinar desde ayer Entonces lo que hicimos, nada más cortamos las costillas individuales Eso es como va a ser la receta, ahora les va a gustar, porque las costillas son de puerco y lo vamos a hacer en el asador Casi nadie las hace así, las hace normalmente en el ahumador y cosas así, pero les va a gustar Le pedí a mi esposa que las cortara individuales las costillas, todas Estas dos... Están con picantes, estas dos están así, las vamos a poner nada más dulce, porque... Estas son para mis nietos Porque ellos no comen chile Aquí lo que hicimos fue que cortamos chile piquín, de este larguito así, delgadito así Del rojo y del verde, poquito ajito nada más, limón Y luego echamos las... las costillas aquí Y las pusimos, miren que chulada Las pusimos a marinar desde ayer, a mediodía Y pues van a salir deliciosos Pero antes de continuar amigos, no se les olvide por favor Suscribirse a nuestro canal Nos ayudan mucho, echenos la mano, ya llevamos 175 subscribers Pero queremos llegar a los 1000 Para que Youtube nos tome en cuenta Y estoy seguro que si cada uno de ustedes se suscribe No les va a costar nada, es muy fácil Pronto nos vamos a llegar hasta ahí Aquí lo que vamos a hacer Vamos a sacar Estas costillas, una por una Las vamos a sacar, bueno, echenos, echenos Y las vamos a poner aquí de una vez En el... en la... En este bowl Están muy ricas Miren más que preciosidad Así es como queremos que estén bien embarraditas Ven como salieron Así es como los vamos a echar al asador Miren como están embarraditas De... del piquito de gallo Que le echamos Miren... Así las vamos a poner Y lo que vamos a hacer Al último con esto Lo que sobre, lo que quede ahí abajo Vamos a hacer un caldito así padre Con una naranjita y una toronja Ya ve que la naranja tira... Para no usar limón Porque ya tenemos limón aquí Entonces no queremos... Como son de puerco Si fueran de res si usaban el limón Pero como es de puerco Queremos hacer así un poquito dulcecitas Entonces vamos a poner nomás ahí algo... Acidito Que viene siendo la toronja Y este... Esta viene siendo naranjita La vamos a poner más... Esa es para el último... Mira cuando estén cocidas Las vamos a bañar ahí con esas Esa es para los... Grown ups Los grandes Es para los grandes Esta es... Para los que no comen chile Como mis nietos Estos los vamos a... A dar una... Embadurnadita Con esta lo que vamos a hacer Estas que no están a... No están marinadas No están... No tienen sal No tienen nada Lo vamos a poner... Sal Pimienta Y... Ajo Vamos a usar... Nuevamente... El asador... De gas... Yo le tengo mucha confianza Al asador de gas... Fácil... Muy fácil de usar... La comida queda muy rica... Vamos a poner nuestras costillas... Este necesitamos quitarlo de aquí... Vamos a poner aquí en un ladito... Este lo vamos a usar hasta el último... Vamos a ponerlo con el huesito hacia abajo todas... Muy bien... Aquí vamos a poner las picocitas... Que no se las revuelvan con estas otras... Y lo vamos a estar revolviendo... Revolviendo continuamente... Eso sí... Cada vez que las revolvemos... Las cerramos... Para que se vayan ayudando a coser... Este es... Este chilito que está aquí... Como pueden ver... Es chilito... Levemente picado... Piquín... Y las cebollitas son... Miren... Las cebollitas son a... A rajitos... Ven... Chiquitas también... A cebollitas de rabo... El chilito es piquincito... Y tiene unos... Chiritos rojos... Eh... También piquines... Entonces... Y con limón... Entonces lo que vamos a hacer ahora... Era nomás para que se ablandaran... Y con eso que sobró... Vamos a colarle el limón... Para que no quede muy ácido... Y le vamos a echar... Eh... Una naranja... Y una toronja... Para que quede así... Entre dulce y agridulce... Cuando saquenos de aquí... Ya las costillas hechas... Lo que vamos a hacer... Las vamos a meter... Adentro de un bol... Así bañada... Cada una bañada dentro de ellas... Y va a quedar delicioso... Les va a gustar... Esto se fijaron... Esto... Lo que hicimos ahorita... Y después de que calentamos fuerte... Bajamos el volumen... Para que esté... Al nivel... Más bajo de caliente... Pero que no se nos vaya... Muy muy abajo... Estamos a hacer algo como... Con 250 grados... Vamos a ponerle... Un poquito de sal... Ya que están aquí arriba... Y ahorita que la volteé... No le vamos a echar otra ración... Aquí la idea es... Estarnos volteando... Constantemente... Que no se nos quemen... Pero que si agarren... El colorcito... Que debe de... De... De tomar... La carne... Cuando se empieza a preparar... Cuando se empieza a cocer... A cocinar... Empieza sola... A hacer un colorcito... Así... Miren... Este colorcito... Que está ahí... Es algo natural... Que suelta... La carne... Es una especie... Como de mielecita... Que hace que la carne... Cuando tiene ese color dorado... Sabe más sabrosa... Porque es algo natural... De la carne... Entonces... Hay que tratar de llegar... A ese punto... Natural... De... Donde... La carne... Empieza a ponerse... Toda doradita... Lo que queremos... Que se ponga toda doradita... Como ahí... ¿Ven cómo está ahí... Todo eso ahí... Todo eso ahí... Necesitamos que toda la carne... Se ponga ahí... Que esté doradito... Nada más... Esto es nada más... Como... De tener mucha calma... Igual que el cabrito... Que hice el otro día... Mucha calma... Para estarlo... Volteando... Volteando... A esa gente... No le gusta mucho... Se cansa... Y pues es nada más... De tener mucha calma... Para hacer todo esto... Pero... Va a quedar sabroso... Aquí le echamos... Por el lado... Que ya está... Ya se hizo... Y ahorita... Cuando se empieza así... Si lo vemos... Que se empieza a resecar... Le echamos... Una pequeña ración... De... Mantequilla... Encima... Porque esto no se debe... De resecar... Tampoco... Lo secamos... Cerramos... Lo vamos a dejar ahí... Como unos 3... 4 minutos... Y lo regresamos... Vamos a darle una miradita... Nuevamente... A ver... Como van... El olorcito... Me dan ganas ya... De darle una mordida... Te acol goza majabl Communication... Tsta... 음... Then... Ni... Te acol Rio... Me das... Vasco... 5 minutos vamos a sacarlas que ya están más o menos ya con el colorcito dorado vamos a ponerlas en un rollo de aluminio en un rollo de aluminio Muy bien, ya casi están nuestras costillas Entonces ahora lo que vamos a hacer En lo que lo marinamos Vamos a escurrirle bien el jugo Y lo vamos a revolver Bien revuelto nada más Bueno ahí, ahorita que saquen las costillas del lazador Las vamos a pasar a través de eso cada uno Las vamos a dar una bañadita Una superita más extendidita Para que quepan las costillitas Y se les puede dar una revolcadita ahí como dice uno Ok amigos, vamos a chequear Como están nuestras costillas Así es como dice, miren, miren Vamos a dar una bañadita 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 Gracias. Put it around the table. Put it around the table. Put it around the table. Ya están. Los vamos a sacar. Lo que querían es que agarraran un saborcito. Ahumadito. Vamos a darle otra bañadita aquí con esto. Como van a quedar. Estas son nuestras costillitas. Cubetillitas picosas en el grill. Estas no son picosas. Solo tienen sal, pimienta y ajo. Y este sería como va quedando nuestro platito. Frijolitos dulces. Calabacitas. Una costillita. Vamos a darle una probada. Para ver como quedaron. ¿Está bien? Si. Deshaciéndose. Riquísimas. Riquísimas. Amigos. Este es el video. Costillitas individuales en la parrilla. Espero que les haya gustado nuestro video. Si les gustó. Ponganle like por favor. Por favor suscríbanse. Nos ayuda mucho a nosotros que se suscriban. Les saludo a nuestro servidor Faustino González. De Blanca y Faustino Video. Desde la ciudad de Dallas, Texas. Con eso que sobró. Vamos a colarle el limón. Para que no quede muy ácido. Y le vamos a echar una naranja. Y una... Y una toronja. Y una toronja. 5 minutos.